Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha y le voy a pedir a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuñahuón Coquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stilich Watson, señorita Daniela Lozano Vitor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Ligabriel, señor Martín Bustamante Castro, se encuentra de licencia, señor Jorge de Albertis González de Riego, hay cuero en, señor alcalde. Muy bien, con el cuero en reglamentario damos por instalada la sesión y todos los miembros del Consejo han recibido un ejemplar vía electrónica de la sesión ordinaria de fecha 18 de abril del año 2017. Si tienen alguna observación es el momento de poder hacerla respecto a este acta, no hay observaciones, si no hay observaciones procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no sé, aprobarla en señal de conformidad. Se aprueba el acta de la fecha mencionada del 18 del mes corriente. Vamos al siguiente punto. En la estación de despacho, señor alcalde, no hay ningún documento que dar lectura al Consejo. Estación, informes y pedidos. ¿Hay algún pedido por escrito también? ¿Ha llegado algún pedido a la secretaría? Ningún pedido, señor alcalde. Ningún pedido. Entonces cerramos esta estación y vamos a lo que es orden del día. Antes de pasar a lo que es orden del día, se ha hecho una precisión simple y llanamente en el término, en el borrito, en la propuesta de descripción de la ordenanza. La ordenanza decía, ordenanza que aprueba la tasa de estacionamiento vehicular en el distrito de Miraflores. Pero no solamente se ha aprobado lo que es la tasa, sino también se han delineado algunos espacios para el estacionamiento temporal. Entonces ha habido un buen criterio de poderle hacer esa corrección antes de que llegue a la sesión. Entiendo que esto ha sido circulado entre los miembros del Consejo. No sé si hay alguna observación con relación a lo dicho o con relación al cuerpo mismo de la ordenanza. Alguien que quisiera sustentar algo, si no hay elementos que tratar en esta etapa de sustentación, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta ordenanza en los términos propuestos, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación consistente en un busto y placa conmemorativa del héroe naval Carlos de los Heros Aguilar valorizados en 8 mil soles ofrecida por la Asociación Nacional Promarina del Perú a efecto de formalizar la misma, acorde con las consideraciones expuestas, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate al respecto, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad de votos también. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción de la adenda número 1 al convenio específico para la elaboración de estudios de preinversión, estudios complementarios y expediente técnico para el puente de la amistad entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad de San Isidro. Contenido en el documento anexo que forma parte integrante del presente acuerdo y demás documentación sustentatoria. Al debate. Sí. Regidora Patricia del Río Jiménez de Olavilla. Gracias, señor alcalde. Sí, esto en realidad es una prórroga, es la misma adenda que se firmó hace un año. La prórroga, porque salía primero el expediente técnico o había que prorrogarlo. Como todavía el expediente técnico no ha salido, estamos prorrogando la adenda en sí para la construcción de este puente de la amistad. Y esperemos que la Municipalidad de Lima nos ayude para que esto salga lo más rápido posible. Es un lindo proyecto. Gracias. Dicho de otra manera, esto es algo que tiene que ver básicamente con el plazo. Una cobertura de los términos para que no vaya, digamos, alguien a interpretar que no se tenían las cosas vigentes. Entonces, con esto está absolutamente cubierto todos los temas que puedan estar todavía en línea para poderse producir, se irán a producir y en eso estamos nosotros trabajando. Muy bien, dicho esto, no sé si hay alguna otra necesidad de aclaración. Si no la hay, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, se irán a expresar al señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchísimas gracias. No tenemos más temas en agenda, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No tenemos más temas en agenda, entonces voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan a exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la propuesta mencionada o realizada, se irán a expresar al señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. No tenemos más temas que tratar en esta sesión ordinaria del día 27 de abril del año 2017 y la vamos a dar por cerrada. Se levanta la sesión. ¡Suscríbete al canal!